Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Gotham La quinta temporada, el quinto capítulo que se llama Pena Dura Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video ya Bueno, pasaron muchas cosas de verdad Están interrogando a un hombre que se supone que es el que vendió el lanzacohetes de... Que se supone que compró el acertijo Y entonces, bueno, tratan de obligarlo a que le diga a quién se lo vendió No hubo manera, no sé qué Después entonces entraron unos tipos como SWAT así del ejército y toda la cosa Y entonces, bueno, ahí lo tumbaron y tal Y lograron ver que se lo habían vendido precisamente al acertijo Bueno, el tipo, el jefe del grupo conocía a Gima Que se llama Eduardo, que qué chévere, que por fin te vemos No sé qué, sí, que te salvé la vida un millón de veces Ah, tú dejaste el ejército por esto, qué horror, no sé qué Bueno, el caso es que van a buscar al acertijo Lo tratan de buscar y lo encuentran en la... Creo que en la casa de él, sí, en la casa de él Y entonces él pone una trampa que activa a Eduardo Y entonces este Jim hay que hacer unas cosas así Para resolver como que el enigma porque siempre es así con el acertijo Y lo logra sacar de ahí Después entonces ponen un anuncio en toda la ciudad De que él es el culpable de todo lo que había pasado en Haven De los 300 muertos ahí Y entonces al final lo termina agarrando una mujer Y lo pone en una silla y que lo está electrocutando con un carro Y entonces cada vez que lo electrocutaba Él tenía una... como un recuerdo Del pingüino diciéndole I'm going to fix you Te voy a acomodar Entonces, bueno, qué es esto y tal Entonces en eso el carro no arranca Y entonces él dice Ah, no, es que tiene tal cosa trancada Entonces libérenla Entonces cuando hace eso se rompe algo que saca la gasolina Y entonces el carro termina explotando Entonces él huye y va donde el acertijo Donde el pingüino Y entonces llega donde el pingüino Y lo quiere matar Porque tú fuiste el que me hiciste esto Tú de alguna manera me estás controlando Estás controlando mi otro... Me alter ego Y no sé qué y tal No, ¿de qué hablas? ¿Cómo estás hablando? Entonces dice ¿Qué significa? We're going to fix you We're going to fix you Y entonces Él dice Eso fue lo que yo te dije Cuando destruyeron el puente Porque yo te llevé A donde hubo Strange Para que te arreglara Capaz él hizo algo contigo Ah, no puede ser Fue él y tal Bueno, y ahí llegan otra vez Los de SWAT con Con Jim Bueno, esta vez con Harvey Y entonces Se escapa el acertijo Y entonces agarran al pingüino ¿Dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde va el acertijo? No sé qué Dinos Y entonces No sé qué No les voy a decir Por favor Voy a contar hasta atrás Y ustedes se tienen que ver Y entonces Se tienen que ir Y entonces Ellos bajan las armas Y entonces le dice Bueno, cuenta Y este Harvey le dice A Eduardo ¿Estamos bien? Sí Y entonces El pingüino se queda Como que ¿Qué pasa? Entonces dice Juan Y apenas dice uno Le disparan por la ventana A todos los demás Que están alrededor Del pingüino Y le queda el solo Y se queda así Todo estremecido Como hace ese actor Demasiado bien Así Y se asusta Histéricamente Demasiado bien Y entonces Le dice que va Donde Donde esté Hugo Strange Ok Entonces Van a buscar A Hugo Strange Y resulta que ya Él había agarrado Al acertijo O sea El acertijo Se había metido En una bolsa Porque estaba Buscando el cuerpo Y ahí trató De Como de Atacarlo Y entonces Le dice ¿Por qué me pusiste Eso ahí? ¿Por qué me estás Controlando? ¿Por qué mataste A los de Haven? Y dice No, yo no maté A los de Haven Yo te puse eso Para que alguien Te controlara Pero yo no sé Quién es el que Te está controlando Nada que ver Y no sé qué Bueno El caso es que Después Cuando Cuando está a punto De matar Al Doctor Strange Y todo eso Llegan Jim y Eduardo Y Eduardo Apreta una cosa así Que pip Y entonces Se paraliza El acertijo Se queda paralizado No respira No hace nada No se mueve Y entonces ¿Qué pasó? Y tal Dice Bueno Ahora sí podemos Hablar tranquilos Y tal Jim no sé qué Dispárale Porque él es un criminal No sé qué Él confesó Toda la cosa Y luego hacemos esto Y dice No, nada que ver ¿Qué te pasa? Dice Walkers quiere que haga esto Al parecer Esa walkers Con la que él está hablando Que está fuera de Gotham Y que es la que envió A todo este grupo Con Eduardo No, pero ¿Cómo es eso? Yo no lo voy a matar Nada que ver Y tal Claro que sí Si no Yo te mato a ti Y entonces Jim agarra Y pone la pistola ahí Y entonces Cuando el otro Se medio distrae Él le pega una patada Y huye Y se tira por un bajante Y entonces viene Eduardo Y aprieta el botón de nuevo Y le dice Al acertijo Tú conoces esta ciudad Ve donde Jim Y mátalo Y entonces va Y se tira por el mismo sitio A perseguirlo Vamos a ver Qué les pasa Por otro lado Se ve a A Gatúbela Que está celebrando Porque mató A A Jeremiah A Valesca Y todo el mundo Se lo está celebrando Y están bebiendo No sé qué Va Este Bruce Y le dice Que no Que tú no eres así Que yo te conozco Incluso mejor que tú Dice ¿Qué? ¿De qué hablas? Si yo vi cuando mataron A tus padres Y yo no hice nada Bueno porque eras una niña asustada Dice No el niño asustado Eras tú Yo no lo hice Porque no quería arriesgar Mi cuello Porque yo no quería arriesgar Nada por nadie Y así soy yo Y no sé qué Y entonces está todo traumatizado Y va a hablar Con Jim Pero no lo encuentra Y habla con Con Harvey Y le dice Bueno es que hay que Enfocarse en las cosas pequeñas Las cosas pequeñas También cuentan Entonces él estaba haciendo El papeleo Y dice Este papeleo también es importante No sé qué Entonces eso lo hay que hacer Ah bueno gracias No sé qué Bueno El caso es que Pasaron muchas cosas No sé No sé incluso Si me falta algo Este capítulo Fue como que Una unión de mil cosas Que pasaron Ah se ve a A Jeremiah Volviendo a la vida Resulta que no estaba muerto Estaba de parranda Y entonces está la eco La mujer que está con él Y entonces le dice Bueno yo te dije Que dejara a esta mujer Que entrara Bueno pero tú Como que estás loco Le forma un rollo Le dice Oye esa bala ahí Te está poniendo Muy sentimental Muévela un poco Entonces ella hace así Suena como que Entonces dice Ah ya estoy bien Está como loca La mujer Y entonces Está súper enguasonado Él o sea Parece un guasón Igualito Y luego le dice Muéstrame qué han hecho Entonces va donde Un doctor Y el doctor le muestra Dos personas Un hombre y una mujer Pero no se ven de frente Y él los ve Y dice Guau Me encantan Los encuentros familiares Bueno yo sospecho Que Él hizo una cirugía plástica Para que parecieran Los padres de Bruce Me imagino yo Pero no se ve Dejen su comentario abajo Para saber qué les pareció Este capítulo Qué capítulo De qué serie Quieren que les comente Dejen su like Y suscríbanse Hasta luego Hasta luego